Ha pasado 14 meses desde que el cuerpo de Patrick Zapata Coletti fue encontrado con 11 impactos de bala en un descampado en San Martín de Porres. Tras un paciente seguimiento, la policía capturó a otro presunto sicario implicado en el asesinato del amigo del procesado por narcotráfico, Gerald Oropesa. Según la policía, Gerson Rosales Bardales, de 27 años, alias Cigarrito, junto a otros miembros de la banda de sicarios de Jairol Vladimir Torres, alias Jairol, habrían secuestrado a Patrick Zapata Coletti a la salida de una discoteca, mientras se dirigía en un taxi junto a dos amigas. De repente se apareció delante de nosotros un carro, luego otro carro atrás, bajaron dos y con pistolas y lo único que decían era que querían que vinieran a Patrick. El chico comenzó a decir, bájense, bájense, con lisuras y todo. Yo estaba abrazada de Patrick, de su mano, yo no lo soltaba y el chico lo bajó a todos y él estaba guerreando conmigo porque yo no lo soltaba. Y me ha jalado la pierna y como yo no lo quería soltar, me ha metido un cachazo en la cabeza y ahí ha sido donde se lo ha llevado. Los agentes de la División de Inteligencia y Homicidios de la DIRICRI capturaron a Gerson Rosales en la cuadra 6 del Girón Raimond. El Poder Judicial ordenó su detención por su presunta participación en la muerte de Patrick Zapata Coletti el 19 de abril del 2015. Según la policía, Cigarrito estaría involucrado en el homicidio de Carlos Santisteban Moreno, dueño del restaurante Mamateri, ocurrido el 28 de enero del 2015. Además, habría participado en el asesinato de Luis Guillermo Lumbreras, alias Cara de Perro, a quien acribillaron con fusiles y pistolas el 13 de febrero del año pasado. Alias Cigarrito fue trasladado desde la sede de la DIRICRI hacia el Ministerio Público.